Con una particular conferencia de prensa realizada en plena Plaza de Armas de la Ciudad, se dio el lanzamiento oficial a la Oficina Municipal de la Juventud. El evento comenzó al ritmo de batucadas, las que ofreció un grupo de jóvenes cristianos del movimiento Casa de Pan. Más tarde, el Edil de la Comuna realizó una pequeña reseña en la cual indicó que la ciudad de Puerto Varas hace más de 14 años no contaba con una Oficina Municipal de la Juventud y que él, en su periodo de campaña, se comprometió a incorporar en el municipio local. Hace 14 años que la Comuna de Puerto Varas no tenía una Oficina Municipal de la Juventud, hoy día la hemos incorporado, esta era una promesa de campaña que estamos cumpliendo, cumpliendo con la ciudadanía de Puerto Varas, pero en especial con un segmento importante que es la juventud. Así que, muy contentos, simplemente porque vamos a trabajar en directa relación con cada uno de los organismos y unidades de nuestro municipio, a propósito de ir fortaleciendo esta oficina, de ir creando políticas juveniles, un diagnóstico primero y luego las políticas comunales orientadas a la juventud. Así que, la verdad que, simplemente agradecer la oportunidad que nos pidió la ciudadanía en ese entonces, de que tengamos la Oficina Municipal de la Juventud. Los jóvenes de Puerto Varas estaban con apetito de que se cree un lugar donde exista el diálogo y la mancomunión al respecto de lo que queremos hacer. Esto todo lo vamos a hacer con la participación ciudadana de cada uno de los jóvenes y ahí de adelante ir desarrollando los proyectos que tengan relación justamente con lo que ellos quieren hoy día para nuestra Comuna en Puerto Varas. Uno de los objetivos de esta oficina es conectar e involucrar a los jóvenes de la comuna para que sean protagonistas y participantes activos de los diversos eventos que se van a ofrecer. El encargado de la Oficina Municipal de la Juventud, Marcos Covarrubias, señaló que si bien es cierto existe un encargado, la oficina es de todos y cada uno de los jóvenes de Puerto Varas. Bueno, invito a todos los jóvenes que se acerquen a la oficina que va a estar ubicada en el Coliseo Municipal de la Ciudad de Puerto Varas, calle Los Copivos sin número, para que todos trabajemos juntos con esta oficina. Esta oficina puede haber una persona encargada, pero esta oficina es de todos los jóvenes. Nosotros con la ayuda y el entusiasmo de los jóvenes que tienen un entusiasmo tremendo vamos a sacar esto adelante. Nosotros queremos que la Comuna de Puerto Varas se sienta que los jóvenes tienen ese entusiasmo y esa capacidad de realizar cosas y efectuar cosas maravillosas. Así que invito a cada uno de ellos, muchachos, que se acerquen por favor al Coliseo para presentar su idea, sus proyectos y trabajar en conjunto. La Oficina Municipal de la Juventud atenderá en las dependencias del Coliseo Municipal de Puerto Varas y estará abierta a toda la comunidad.